Ya estamos aquí en la estación de Tren de Sofía, nos vamos a ir despidiendo de aquí de la ciudad, la verdad que nos ha encantado, así que nada, ahora emprendemos un nuevo destino y nada, vamos a ver si podemos comprar un movimiento de tren para irnos hoy mismo, que sale creo que a las 18.40 y nada, tenemos unas 11 horas de trayecto y vamos a ver qué tal, así que intentamos, ahora os contaré un poco lo que nos cuesta y cómo es el tren. Tren de Sofía Tren de Sofía, ahora iremos a por los billetes y nada, bueno, entrando hemos encontrado también que podéis dejar aquí, como vais a ver, si venís con tiempo podéis dejar las maletas, que de última podéis ir a dar una vuelta, porque justo está el metro abajo, así que... Estábamos juntos, el precio es de 12 euros en 24 horas, así que nada mal, pasa que bueno, estando en el centro, al que fuimos nosotros, está mucho más alto, ¿no? Estamos dentro de la estación, vamos aquí a justo comprar lo que es el billete y nada, vamos a ver si hay sitio para poder viajar hoy y nada, vamos a ver a qué precio tiene y a ver cuánto es la duración del tren, que en principio son unas 11 horas y bueno, vamos contando durante el viaje. Bueno, vamos en búsqueda de algo de comida, aunque ya llevamos todo preparado para el tren, unos sándwiches y todo, porque nos han contado que vamos a ir en la... tenemos cama, tiene un escritorio, tiene una nevera, así que ya hemos preparado un poco todo y que luego ya os contaremos un poco más en el trayecto, pero nada, justo le han sobrado a Jessica unas moneditas y bueno, vamos a gastarlas a ver qué podemos viajar. Ya estamos en búsqueda del tren y por lo que estoy viendo creo que es uno de estos. Madre mía, las 11 horas que nos quedan para viajar. Esperemos a ver que por dentro sea un poco más cómodo, porque por lo que fuera... Bueno, vamos a ver ahora que tenemos la otra parte del tren, me imagino que estas tienen las que se hacen cama, que es donde vamos. Y más que nada con el bebé, el poder descansar, aunque sea un rato, porque son 11 horas, pero bueno, parece que tiene mejor pinta. Ahí está, ahora vamos para dentro. Nos ha tocado ha sido este catipo camarote para cuatro personas, en el cual ahí tenemos lo que son las almohadas y nada, aquí si tiramos fuerte, en principio tendremos la cama, que lo tenemos aquí y nada, aquí tenemos una mesilla pequeña y arriba tenemos un enchufe y donde podemos cambiar lo que es la calefacción. Bueno, vamos a ver cómo es el baño, aquí tenemos el baño, bueno, más o menos como el del avión, con el baño, el cartel, la pila y aquí el espejo, así que bueno, no está nada mal, vamos a ver cómo va a ir. Bueno, es la una de la mañana, hemos bajado aquí ya en la frontera para sellar el pasaporte para entrar a Turquía y nada, hemos bajado rápido, sobre todo muy importante porque si no mirad la cola que hay y nada, si no más con el bebé vamos rápido. Ahora igualmente tenemos que ir ahí al control para pasar la maleta directamente y que lo controle. Ya están recogiendo todo, ya nos han levantado, son las 6 de la mañana y mirad, la verdad que nos recibe Estambul con un día de lluvia, pero bueno, ya estamos llegando. Ahora llegaremos a la estación y tenemos que ir a buscar otro tren para poder llegar hasta la ciudad porque justo el tren de larga distancia nos deja un poco las afueras. ¡Suscríbete al canal!